Este pan está bueno Este pan está bien Yo traigo aquí unos 20 pesos ¿Quién lo trae? Su hijo Esta está completada Vamos a comprarla Buenas 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 tiene pan lengua lo estás viendo pero pero del pan hay un pan que está bien bueno que se llama lengua si traigo pero no quieres de esta lengua no, no, pan del que se llama lengua si lo has probado tú la lengua la lengua, pero a mi me gusta uno más dulce ¿cuál? la lengua, la lengua está dulce la lengua es la que viene con mantequilla la que viene recubierta azucarada pero si trae o no trae a ver, de cuáles trae mire gran, gran variedad la que guste trae de, ¿cómo se llaman esto? los es que yo para el café me gusta mucho el virote ¿si tiene virote, venga? es que yo lo voy a pagar un virotón tengo yo en la casa ¿cómo? digo, digo, en la casa tengo un virote ajá, virote ¿no me lo traje o lo que? no, no me lo traje, no es que te quedo cansando ya viendo el fútbol pero ah, del pan dice usted es que hay, perdón no, perdón perdón, no no, díganse no, del pan, pan virote pues sí, sí, sí yo tengo pan, es que pan ¿cuál viene siendo? ¿esta es la lengua entonces? oye esta es la lengua este es pan o ¿qué viene siendo? ¿este qué viene siendo? se llama donna rellena de leche y de estas cuantas tiene cuántas rellenas de leche tiene no tonto no era mi papá estoy yo yo soy de la dona llena de leche yo las traigo porque yo soy más responsable pues o sea tiene la dona rellena de leche si está mi papá no yo sí de aquí no sabes de pan pues sí 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 dígame si va a coger algo no para mí nomás de una dona normal una dona normal no como la niapa oiga una duda a la dona como le hace el hoyo ese es un amigo mío que me ayuda porque a veces hay donas que traen el hoyo más grande y otras donas es un amigo mío que va al gimnasio entrena es cubano no para allá ayúdale tú ayúdale tú ayúdale tú víctor a hacer la dona aquí en el panadero de hecho es el rodillo es el rodillo o me está bueno está albureando no no oiga todo bien usted a lo mejor está mal departando las cosas dame una un virote dame un virote a la verga ya era esperado que pasaba Antonio mejor no así está bien mejor no me da nada muchas gracias agarra un paletito no gracias gracias agárrame la dona no así así gracias no mejor me espero que lo traiga tu papá mejor agarra un paletito ya está raro agárrame la dona dice gracias no